Aparentemente no. ¿El B3? A ver, pregunta del millón. Vamos a ver qué dicen tus compañeros. A ver, ¿qué dicen tus compañeros? ¡Regla de dos! Oh, Valeria, no te pases. ¿Cómo que regla de dos? ¿Qué puede ser, no? Podemos inventar aquí un nuevo teorema. A ver, su compañero Flavio menciona, ¿no? Profe, horas trabajadas y días trabajadas no es directamente proporcional. Entonces, aquí hay que entender el concepto, ¿ya? Porque cuando tú preguntas por directamente proporcional o inversamente proporcional, tú trabajas a partir de una constante. No, 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 no te estoy a quemar. Solamente es que de repente es la duda de muchos compañeros. Tranquilo. No está mal preguntar. De hecho, a veces yo creo que el que pregunta es el salvador de muchas personas que se avergüenzan de preguntar. Uno tiene una duda, pregunta, ¿no? Y de repente son 80 los que tienen la misma duda, pero nadie lo hace. ¿Por qué? Porque les da vergüenza. Yo a ti te considero un héroe ahorita. ¿Por qué? Porque voy a responder una pregunta que seguro muchos no saben responder. Tenemos lo siguiente. Tenemos horas trabajadas y cantidad de días. Pero escúchame con atención. Las horas trabajadas tienen dos formas de analizar. Si tú hablas del total de horas, evidentemente la cosa cambia, ¿no? Porque si yo te digo que trabajo nueve días a razón de ocho horas por día, entonces estoy trabajando 72 horas. Pero si la magnitud que tú estás considerando son nueve días y en cada día trabajas ocho horas, entonces estamos trabajando dos magnitudes diferentes. Por eso es que en ese caso se multiplican de forma independiente. Entonces tú haces tu análisis, mira. La constante no va a cambiar. Hemos dicho que eso se mantiene perenne, ¿no? Si tú tienes horas por día y tienes días y tú quieres que esto se mantenga constante, entonces si hay más días, ¿qué tiene que pasar con las horas por día? Por cada día. Si yo trabajo más días, entonces las horas por día tienen que disminuir. Claro, si yo en total tengo 70, supongamos, ¿no? 70 horas en total. Y tenía, por ejemplo, trabajo de 7 horas por día. Entonces, ¿debía trabajar cuántos días para completar las 70 horas? Debería trabajar 10 días. Pero digamos que ahora me relajo y quiero trabajar solamente 2 horas por día. Ah, si trabajo 2 horas por día, entonces voy a tener que trabajar más días. Porque si esto disminuye, el otro tiene que aumentar. Entonces tendría que trabajar 35 días. Para que 35 por 2 me den el total de horas trabajadas. Entonces, mira, uno disminuye, el otro aumenta. Uno disminuye, el otro aumenta. Entonces digamos que me vuelvo proactivo y digo, no, ahora voy a trabajar 10 horas por día. Valeria, si yo trabajo más horas por día, estoy aumentando la carga laboral, ¿qué va a pasar con la cantidad de días? Correcto, va a disminuir. Si son 70 horas, ahora ya no será 35 días. Ahora solo serán 7 días. ¿Correcto? Disminuye, como dice Valeria. Baja, se resta la cantidad de días. Por eso es que horas por día, con días, son inversamente proporcionales. ¿Ok? Excelente. Pero gracias por hacer la pregunta. No te preocupes. Y sobre todo, que no te palte. Que no te palte. ¿Ok? Y sorry si te quemé, pero te me escapó. Pero no, que no te avergüences. Entonces, los chicos van a valorar también que se explique algunas cosas que de repente no han quedado claras. Bien. Hoy es la regla de 3, chicos. Sus corazoncitos para Flavio, ¿ya? Sus corazoncitos para Flavio. Porque hoy ha sido el héroe de muchos. Ahí está. Todo su amor. Yo también voy a dar mi amor ahí. A ver. Le voy a poner un corazoncito. El único corazón es mío. No, me copiaron los corazoncitos. Mira que ni a Estrella le he mandado corazón allá. Con eso te digo todo. Vamos. Vamos entonces con lo que nos corresponde el día de hoy, chicos. Hoy. Hoy. Qué afortunado. Ya, para que no se pongan celosos. Ahí le vamos a poner un corazoncito, pero de otro color. Para que luego digan, pues, que tengo preferencias. A mí me gusta el color verde. Ahí está. Listo. Ya mandé mi corazón verde. Muy bien. Veamos entonces, chicos. Hoy. No te copies mi corazón verde. Por Dios. Era único. Chamar. Ya. Vamos a hablar de regla de tres. Entonces. Podrás imitarme, pero jamás igualar. Mal. Muy mal. Muy mal. Podrás. Jamás. En regla de tres, vamos a usar los mismos conceptos que hemos trabajado en magnitudes proporcionales. Porque ahora vamos a hacer muchos ejercicios más relacionados a los obreros, a los días, a las horas por día. Y es más. Vamos a hacer un pequeño hincapié el día de hoy a algunos conceptos que exceden de mi curso, chicos. Porque el día de ayer tuve una sorpresa muy, pero muy grande y me obligó a hacer conceptos de otros cursos que son necesarios para poder resolver algunos problemas de regla de tres. Por ejemplo, hoy tenemos que hablar inevitablemente, vamos a hacer religión, correcto. Hoy tenemos que hablar de la Eucaristía, ¿ya? Vamos a hablar inevitablemente, por ejemplo, de áreas. Vamos a hablar inevitablemente de volumen. Tenemos que hablar inevitablemente de eficiencia. No, no, no vamos a ir tan lejos, ya. Tenemos que hablar también de porcentajes, y eso sí es mi curso. Tenemos que hablar inevitablemente de productos notables. Y me pregunto a veces si son cosas que realmente tú manejas, ¿no? Por ejemplo, conversión, horas, minutos, segundos. Entonces, esto es geometría. Geometría. Esto podría ser física, pero voy a considerar que es mi curso. Porcentaje es mi curso. Productos notables, álgebra. Horas, minutos, segundos. Esto es RM. Si yo manejo bien algunos conceptos, entonces no voy a tener problemas para poder trabajar. Ejemplo. Digamos lo siguiente. Vamos a ir por lo basiquito. ¿Qué es lo basiquito, profesor? Vamos a recordar primero lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que ya sabemos? Sabemos que los obreros... Vamos a copiar aquí. Esto ya lo copié en la clase anterior también. Obreros, inversamente proporcional con los días. Inversamente proporcional con la jornada laboral, que es horas por día. Y cada obrero también puede tener su respectiva eficiencia. Y abajo tenemos a la obra. Y además, toda obra tiene su dificultad. Entonces, siempre hemos dicho, hemos mencionado una palabra. Y mira, en San Juan del Urigancho hubo un Salvador. Hubo un Mesías. Que me hizo la pregunta que todo el mundo se hace, pero nadie se atreve a decirla. Chicos, a ver, ustedes. Yo confío en ustedes y en su capacidad. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? ¿O qué significa cuando decimos, esta relación siempre es constante? ¿A qué nos referimos? O sea, ¿qué provecho le sacamos? ¿Qué moraleja? ¿Qué aprendizaje? ¿Por qué decimos siempre es constante? A ver, en el chat, te leo. ¿Te leo o te escucho? Siempre habrá un mismo múltiplo en los números. La constante. Que no cambia. Edwin se va acercando un poco más. Se va acercando un poco más. La relación es la misma. ¿Ya? A ver. Claro. Todo lo que ustedes dicen se relaciona con el concepto y está muy bien. Entonces, yo creo que sí entiendes la situación, pero te lo voy a explicar solo por si acaso, porque hubo una leyenda ahí en San Juan que preguntó. No importa, y escucha con atención, no importa los cambios, las disminuciones, los aumentos, no importa lo que tú hagas, siempre va a haber un parámetro que hará que al final el resultado siempre sea el mismo. El mismo. Siempre el mismo. O sea, no importa si yo uno subo, el otro tendrá que bajar entonces para que el resultado siempre sea el mismo. Es por eso que yo puedo igualar una situación con un montón de parámetros, a otra situación con un montón de parámetros, a otra situación con un montón de parámetros. ¿Por qué? Porque el resultado siempre es el mismo. ¿De acuerdo? A eso nos referimos con constante. Por eso que en todos los ejercicios probablemente te diga, chicos, ¿esto qué es? Esto es siempre constante. ¿Estamos de acuerdo? Y hay cosas que tenemos que deducir sí o sí. Por ejemplo, si yo te digo, me como tres, no sé, tres caramanducas. Karamanducas. Mira, me como tres karamanducas. En diez minutos. Y te pregunto, ¿en cuánto tiempo? Sí, voy a decir nomás. ¿En cuánto tiempo me como? No sé, vamos a colocar 84 caramanducas. Así, feo nomás, no importa. Yo me como tres en diez minutos. ¿En cuánto tiempo me voy a comer? 84. Valeria ya me sacó el resultado. Pregunto, entonces, ¿todos coinciden con la respuesta de Valeria? Ajá. Porque es el concepto más puro de regla de tres, ¿no? Bueno, si yo me como tres caramanducas en diez minutos, ¿en cuánto tiempo me comeré? 84 caramanducas. ¿Qué es lo que le he hecho al tres? Lo he multiplicado por veintiocho. ¿Qué le debo hacer al diez? Lo debo multiplicar por veintiocho. Diez por veintiocho, doscientos ochenta. O simplemente haces la típica, ¿no? El por el, entre el, ¿no? Me sale el valor de X. Son cosas que ya hemos aprendido, pues, del colegio, ¿no? Pero es simple deducción, ¿no? ¿Aquí te he enseñado algo? No. Aquí tú ya conoces cómo se trabaja esto, ¿no? Pregunto, ¿estamos de acuerdo? ¿Se logra entender? Hay cuestiones que son evidentes, ¿no? No necesitan, pues, la real fórmula, ¿no? No necesitan el real análisis. A eso es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Por ejemplo, vamos a colocar ahora sí. Si quiero pintar, si quiero pintar, por ejemplo, una pared, ¿qué elemento necesito? Mira los ítems de la izquierda. ¿Qué elemento necesito para poder pintar? Correcto. Necesito, entonces, área. ¿Se pintan volúmenes? No. Se pintan áreas. Claro, podría también tener eficiencia. Muy bien. Claro que sí. Podría estar relacionado con el tiempo, ¿no? Claro, ¿me puedo demorar más? ¿Me puedo demorar menos? Entonces, la pregunta del millón es, de esos seis puntos que he colocado a la izquierda, ¿cuál de todos ellos sería la obra? ¿Cuál de todos ellos sería la obra? La obra, la obra. O sea, ¿a qué lo voy a relacionar? Lo voy a relacionar, claro, a la área que voy a pintar. Porque al final, mi obra es cuánta área pinto, ¿no? Cuántas paredes, no sé cuántos techos. ¿De acuerdo? Al final, ahí mi obra es el área. Y es por eso que he decidido colocar algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes que pintar un área cuadrangular? Profe, tengo dos áreas cuadrangulares. una mide, por ejemplo, dos y otra mide tres. Son cuadrangulares, así que esto es dos, esto es tres. Y hago la siguiente pregunta. Voy a borrar este numerito y hago la siguiente pregunta. si me gasto 240 soles. HMS es horas, minutos y segundos. Ahorita vamos a llegar a ese tema. No te preocupes. si gasto 240 soles en pintar un área de dos por dos, ¿cuánto me voy a gastar en pintar un área de tres por tres? Entonces, tú automáticamente, automáticamente, ¿qué vas a pensar? Mira, mi gasto ¿a qué va a ser proporcional? Mira, es sentido común, ¿sí o no? Mi gasto es proporcional a cuánta área voy a pintar o no? Ah, claro, profesor, mira, yo me gasto 240 para pintar un área de dos por dos. Profe, un área de dos por dos es cuatro metros cuadrados, ¿no? O lo dejo así como dos por dos. ¿Cuánto me voy a gastar, no sé, X para pintar un área de tres por tres? ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahí está. Te emocionaste, ¿sí o no? ¿Y por qué te emocionaste? ¿Por qué te emocionaste? Ah, por ahí algunas cositas no salieron tan bien como esperaba Petrofi. La respuesta ¿cuánto será? Como dice Alanis, 540, ¿no? 540. Simplemente tengo que operar esto, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿tiene sentido entonces que mi gasto sea proporcional al área que estoy pintando? Claro que sí. Claro que sí. Ahora digamos que ya no hablo de gasto. Ahora hablo de galones de pintura. Galones de pintura. Profe, necesito... No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, Daniel. No te emociones. Seguimos hablando de pintar. ¿Ya? Seguimos hablando de pintar. Entonces, te digo, simplemente, necesito de repente, ¿no? 32 galones para pintar esa área de 2 por 2. La pregunta es, ¿cuántos galones necesito para pintar el área de 3 por 3? Y nuevamente se me prende el foco y digo, ¿la cantidad de galones que voy a usar tiene que ser proporcional a quién? Tiene que ser proporcional al área que voy a pintar, ¿no? Entonces, si yo consumo 32 galones para pintar un área de 2 por 2, entonces, ¿cuántos galones usaré para pintar un área de 3 por 3? Claro. Nuevamente, no te emociones. Correcto. Aquí simplemente hago mis operaciones, simplifico, 32 entre 4, 8 y 9 por 8, 72. Entonces, necesito 72 galones. ¿Te das cuenta? Entonces, en el ejercicio yo tengo que interpretar, pero te das cuenta que es proporcional al lado elevado al cuadrado, ¿no? Al lado elevado al cuadrado. Ahora, cambiemos la figura y ya no te digo un cuadrado. Ahora, te digo un triángulo equilátero. Mira, vamos a ponerle asfalto a un terreno que tiene la forma de triángulo equilátero. entonces, mira, las medidas de uno, hemos hecho un estudio en mercado y las medidas de uno son 3 metros, 3 metros y 3 metros. Y las medidas del otro son 5 metros, 5 metros y 5 metros. Vuelvo a repetir, son triángulos equiláteros. me dicen por ahí, según los estudios que hemos hecho en el área de 3x3, que se ha invertido se ha invertido 2.700 soles. Eso es lo que se ha invertido para pintar o para asfaltar esta área. Y la pregunta es, ¿cuántos soles voy a necesitar para asfaltar esta área? Un triángulo equilátero. Entonces, digo lo siguiente, profesor, el gasto que yo voy a hacer aquí, ese gasto de 2.700, ¿a qué será proporcional? Dime, por favor, ¿a qué será proporcional? Chat, te leo. ¿Qué es asfaltar? Ponerle piso. Claro, muy bien, Daniel. Será proporcional a su área, ¿no? Y del otro también será proporcional a su área. Y aquí hay algo que quiero que notes, mira, mira, mira. No te rayes, por eso es importante que sepas un poquito de geometría. ¿Por qué? Porque, profesor, yo voy a calcular el área del triángulo, pero, profe, mira, por mis amplios conocimientos de geometría, los cuales son extremadamente amplios, yo sé que el área de un triángulo es, ¿cuánto es? Lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces, bueno, se voy a colocar, bueno, 3 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y el otro también será proporcional al lado al cuadrado 5 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Pero, te pregunto una cosa, de la fórmula o del área de un triángulo lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4, ¿cuál es el único que cambia? El único que cambia es el lado. Porque el raíz de 3 sobre 4, este es perenne para todos los triángulos, ¿no? Entonces, ¿lo necesito o no lo necesito? Claro, no lo necesito. Chicas, consejo de vida, los hombres también lloran, ellos también sufren. Si no lo necesitas, ¿para qué lo tienes ahí? ¿Por qué estás con él? Mira, mira, ¿para qué? ¿Para qué lo usas? Si no lo necesitas, entonces, no trabajo con ese valor. ¿Qué hago entonces? Lo único que necesito que es la longitud, pero si es un área, es la longitud al cuadrado. Por lo tanto, aquí será proporcional a 3 al cuadrado y aquí será proporcional a 5 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ya los cálculos son del pan de cada día, ¿no? 2.700 entre 9, ¿cuánto es? 300. 300 por 5 al cuadrado que es 25, es 7.500. ¿Qué pasa? muy buena pregunta, Fabiana, ¿ves? Esas son las preguntas salvadoras. Esas son las preguntas salvadoras. ¿Qué pasaría si no fuese equilátero? Bueno, ahí no tienes otra opción. Tienes que calcular las dos áreas. ¿Quieres ver un problema con triángulos que no sean equiláteros? Si tú quieres ver un problema, si quieres, hacemos un problema con triángulos no equiláteros. Profe, a ver, tráumeme, por favor. A ver, porque tú lo pediste. Digamos que tenemos un triángulo de tal área, ¿no? Tenemos muchos casos para hacer esto, en realidad. Pero, ahorita, ahorita retroceda, no te preocupes. A ver, a ver, ya, ya. Tómale captura. Tómale captura. Ya está. Gracias, carnos. Listo. Chévere, Moisés. Digamos que tenemos por ahí un triángulo y tenemos por aquí de repente un isósceles, ¿ya? El concepto sigue siendo el mismo. Digamos que aquí tenemos un triángulo de 6, 8 y 10 y aquí tenemos un triángulo de, no sé, pues vamos a colocar aquí 13, 14 y 15. Ya hicimos el estudio. Ya sabemos que para pintar esta área hemos necesitado 24,000 soles. Es un terreno de 6 por 8 por 10. Y queremos saber cuánto vamos a gastar para pintar este terreno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué corresponde hacer aquí? Profe, usted me ha dicho lo que yo gaste, lo que yo invierta, los galones que necesite son proporcionales al área. Entonces, esos 24,000 soles que estoy gastando son proporcionales proporcionales al área de este triangulito. Pero un triángulo de 6, 8, 10, ¿cómo se calcula su área? Base por altura sobre 2, producto de los catetos sobre 2. O sea, el área que está aquí, que va a estar acá, ¿cuál es? 6 por 8 sobre 2. ¿Y cuánto es esa área? 6 por 8, 48 entre 2, 24. O sea, será proporcional a 24. Mira que ya se regaló, ¿no? Porque lo que estoy buscando que es X es el costo para esta nueva área. Profe, pero esa nueva área hay que calcularla, ¿no? Profe, tengo algunas opciones. A ver, usted dígame si estoy en lo cierto o no. Primera forma, Herón. Profe, no sé Herón. Herón es una fórmula muy fea. Entonces, como dije hace un momento, tendrías que saber que este triángulo es conocidísimo. Este triángulo de 13, 14, 15 tiene como altura el valor de 12. Tendrías que saberlo, ¿no? Si no, tendrías que aplicar todos tus conocimientos o hacer simplemente dos pitágoras, ¿no? Pones aquí un X y aquí 14 menos X y hallas, ¿no? Por pitágoras, triángulo aquí, triángulo acá. Es mucha vaina. Tendrías que saber esto, ¿no? Porque ahí ya pone a prueba tus conocimientos en otras áreas. Y obvio, si aquí es 12, aquí es 5. Y si aquí es 12, aquí es 9. 5, 12, 13, 9, 12, 15. Vuelvo a repetir, tendrías que conocerlo. ¿Y cuál es el área de ese triángulo? 14 por 12 sobre 2, ¿cuánto es? 84, ¿no? Su área es 84. Base por altura sobre 2. ¿Y ese 84, ¿dónde va? Ese 84 va aquí. Entonces, ¿cuál será tu respuesta? Ah, prosor, mira, 1, 1,000 por 84, correcto. Para pintar esta área necesitaría 84,000. 84K, como dice Valeria. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, hay dos moralejas que quiero sacar de esto. Porque con los problemas yo te aseguro que sabiendo esto te vas a pasear. Pero primera moraleja, hay otros temas que exceden de mi curso y que necesitas saber para poder resolver ejercicios de este tema. Es que sí se necesita muchas veces. Segundo, si tú algo de lo que estoy haciendo ahorita relacionado con geometría no lo manejas bien, entonces no entender una parte del ejercicio no tiene que ver con mi curso, tiene que ver con otros cursos. Si tú el planteamiento lo entiendes correctamente, entonces en mi curso estamos bien. Pero si hay cosas que no sabes de otros cursos y por eso no se entendió completamente el ejercicio, entonces preocúpate por los otros cursos porque hay cosas que no se entienden y aritmética va a chapar de todos un poco. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Por esa razón, por esa razón, me río por los comentarios en privado que me mandan. Necesitamos ver algunas cosas más. Usted mencionó que la raíz de 3 sobre 4 no se tomaba en cuenta. ¿Puede plantear otro problema similar por favor? Claro que sí. Y lo voy a hacer. ¿Y sabes con quién lo voy a hacer? Lo voy a hacer con la circunferencia. Mira, 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 mira. Vamos a hacerlo con la circunferencia. ¿Recuerdas el típico ejercicio de la vaquita? La vaquita amarrada a una estaca, amarrada a un árbol. Claro. Gira, gira. Acá hay una vaquita. Todo es verde, todo es verde, felicidad. Pobre vaquita ha sido amarrada aquí. Antes era mon. Entonces, esa vaquita ha sido amarrada para que no se escape, porque la gente quiere tomar su leche. Ha sido amarrada a una cuerda, a una cuerda pues de un radio de 3 metros. ¿Ok? Entonces, si tú eres hábil, la vaquita se puede pasear por todo este contorno, pero lo máximo que puede hacer ¿qué es? Lo máximo que puede es el contorno que genera todo este radio, ¿no? Todo, 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 todo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo máximo hacia donde puede ir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos conmigo? Ok. Entonces, lo que va a comer la vaquita, ¿con qué está relacionado? Claro, muy bien, Lili, está relacionado con el área. Entonces, un día la gente es mucho más buena con la vaquita y le dan un terreno más grande para que pueda comer. Dicen, vaquita, tenemos un área verde para que sigas produciendo leche. Entonces, llega la vaca, llegó la vaca, y ahí está la vaca. Entonces, la vaca feliz, ¿por qué? Porque ahora puede comer más área. ¿De qué depende? Depende del radio. Si la cuerda es más grande, entonces, podrá comer más pasto, ¿no? Lo que hay alrededor. Digamos que ahora es cuatro metros la cuerda. ¿De acuerdo? Cuatro metros la cuerda. Ah, entonces, va a poder consumir proporcional a su área, ¿no? Pero mira, qué bueno que me están colocando todos el valor de pi. Porque yo te pregunto, todos, todos sabemos que lo que come la vaca, ¿a qué será proporcional? Va a ser proporcional al área, ¿sí o no? Correcto. Entonces, yo puedo colocar diferentes variables aquí. Ejemplo, la vaca se demora nueve horas en comer todo este pasto, proporcional a qué? A su área, ¿no? La vaca se demora tres días en comer todo este pasto. Ah, entonces, se demora tres días en comer toda esta área. Y como me están colocando ahí, estamos hablando del área de una circunferencia. Entonces, si yo te digo, el área de una circunferencia, ¿a qué es igual? Tú me vas a responder pi por radio al cuadrado, ¿no? Y ahora dime una cosa, de estos elementos que están en la fórmula, ¿quién es el que cambia? ¿Cambia pi? No. ¿Cambia el radio, sí o no? Entonces, el radio es el que cambia. A mí, pi no me interesa. ¿Y por qué no me interesa? Porque pi no cambia. ¿Comprendido? Entonces, cuando yo haga mi análisis, ¿qué voy a decir? Supongamos que aquí se demora doce horas en comer todo este pasto. ¿Qué voy a decir? La vaca se demora doce horas en comer un área proporcional ¿a quién? A tres al cuadrado. Porque es pi por radio al cuadrado, ¿no? El pi no me interesa. ¿Y la vaca cuánto tiempo se demorará en comer esta nueva área? Le coloco el área proporcional cuatro al cuadrado. Profe, ¿por qué no colocas pi? Porque ya sabes que esto es constante. Se va. ¿Te das cuenta o no? Entonces, en las fórmulas lo que es constante no sirve. ¿Por qué? Porque se va a eliminar. Mismo caso que lo que sucede con el área de un triángulo equilátero, Justamente lo que me preguntó su compañera. Un ejemplo similar al raíz de tres sobre cuatro ¿cuál es? El valor de pi porque pi también es constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso, Maffer? Creo que sí, ¿no? Excelente. Y si quieres te pongo un ejemplo más que ya no tiene que ver con áreas. Ahora tiene que ver con volúmenes. ¿Estás preparado para eso? ¿Preparado o no preparado? Quiero borrar esta pizarra. ¿Sí? Ya mandaron la captura. Ya mandaron la captura, así que con eso estamos todo bien. Telible lo que va a pasar. Telible. Mira. El peso de una esfera, por ejemplo, ¿a qué estará relacionado? Volvemos, dice. No, no, no vas a volar. Nadie va a volar aquí. Está prohibido volar. Yo me voy a encargar de que no vueles. A ver, chicos, el peso de una esfera, ¿a qué estará relacionado? ¿Alguien tiene noción de eso? Muy bien, Daniel. Excelente. Claro. Si yo tengo una esfera, esa esfera tiene un peso. Digamos que su peso de esta esfera es 240 gramos. Ah, profe, si el peso de esta esfera es 200 gramos, va a estar relacionado con su peso. Claro, y para saber su volumen, perdón, su volumen, necesito hallar el volumen de una esfera. Digamos que su radio es 10, 10 centímetros. Profe, ¿cómo se calcula el volumen de una esfera? No he llegado hasta ahí y seguro nunca llegaré. No importa. El volumen de una esfera te cuento que es 4 tercios de pi por radio al cubo. Y antes que te traumes y que comiences a copiar fórmulas, yo te pregunto, de toda esta fórmula, ¿cuál es el único que cambia? ¿Cuál es el único que cambia? Claro, solo el radio, ¿no? El único que cambia es el, como dice Mayer, ¿no? Ra, el radio. Es el único. Quiere decir que si yo un día tengo otra esferita, muy bien, tengo otra esferita, profesor, mire, 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 y es más grande, podría ser más grande, podría ser más pequeña, no importa, pero tengo otra esferita y esta esferita tiene un radio, por ejemplo, de 25 centímetros. La pregunta es, ¿cuál será su peso? Entonces, ¿tú qué vas a decir? Profe, a ver, amplios conocimientos que tengo. Si yo tengo más volumen, pesará más. ¿Qué quiere decir? ¿El peso a qué es proporcional? El peso es directamente proporcional al volumen. Muy bien. Profe, si esto se cumple y esto es constante, entonces, vamos con las ecuaciones. El peso de 240 gramos, ¿a qué será proporcional entonces? Profe, 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 usted me ha dicho, mire, 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 yo no sé nada todavía, pero usted me ha dicho que el volumen de esa esfera de 240 que es 4 tercios de pi por el radio al cubo, o sea, por 10 al cubo. Y lo voy a dejar ahí solamente porque soy un ignorante, profesor, mire, si yo quiero saber cuánto pesa la otra, le coloco x. Y para saber eso necesito relacionar su volumen, que es 4 tercios de pi por el radio que es 25 al cubo. Pero, ¿qué hemos dicho que iba a pasar? Lo que es constante se va a eliminar o no. El 4 tercios de pi, el 4 tercios de pi son constantes. Entonces, no me importa la constante, lo que me importa que es que si hablo del volumen de una esfera, entonces solo me interesa, solo me interesa, solo me interesa su radio. ¿Y a qué exponente voy a elevar el radio? Correcto, Moisés, correcto, Viviana, excelente, chicos. Muy bien, Angeli. A radio al cubo. Mientras que en una circunferencia para una vaca era radio al cuadrado, porque es un área, para un volumen, para una esfera es radio al cubo. Entonces, la próxima vez yo ya no voy a hacer todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Profe, lo que voy a hacer es 240 gramos proporcional a 10 al cubo. X gramos proporcional a 25 al cubo. Y ya está. Y no tendría que esforzarme más. Pregunto, ¿se entiende esto o no? ¿La ves o no la ves? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cuánto sería la respuesta? 3.750 gramos. Mientras que una esferita de 10 centímetros pesa 240 gramos, una esfera de 25 centímetros de radio pesa 3.750 gramos. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Comprendido? Dime. Te leo. Yo sé lo que me vas a preguntar, pero dime. ¿Por qué tiene que darnos condición? Claro, muy bien, Daniel, muy bien. Tiene que darnos la condición de que sea del mismo material. ¿De acuerdo? Tiene que darnos la condición. Despreocúpate porque los problemas de aritmética casi siempre trabajan con las mismas condiciones, pero sí es bueno hacer esta acotación. Gracias por mencionarlo. Obviamente, si tú haces, pues, una esfera de una densidad como la del hierro, la otra también tiene que ser de la misma densidad, del mismo material, ¿no? Trabajas madera de una densidad, madera de otra densidad. Claro, no es lo mismo hacer una esfera de tecnopol a hacer una esfera de vidrio, ¿no? Evidentemente no. ¿De acuerdo? Muy bien, muy buena la aclaración. Excelente. Chicos, hasta aquí se entendió o no. De hecho, en el ejercicio en el material hay un ejercicio que indica eso. Perfecto. Una cosita más. Lamentablemente no nos va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que quisiéramos, pero necesito que esto se logre entender. Tómale captura si es que no la has tomado y vamos a hacer algo más que tiene que ver con la eficiencia. Creo que sí mandaron la captura, así que voy a borrar todo esto porque en los problemas te aseguro que te vas a pasear. Te aseguro. ¿Ok? Muy bien. Mira lo siguiente. Hablemos un poquito de la eficiencia. Gracias, Ángel. Eficiencia. Mira lo siguiente. Digamos que tenemos 20 trabajadores, 20 obreros. ¿Ok? Profe, tengo 20 obreros y la situación es la siguiente. Mire, mire, profesor. A mí me han dicho por ahí que estos obreros trabajan normal, sin inconvenientes, pero de estos 20 obreros hay 5 que han mejorado su eficiencia. ahora su eficiencia ha aumentado un 20%. Por lo tanto, hay otros 15, para completar los 20 obreros, que no han mejorado nada. Pero mira, tenemos de estos 20 obreros que siempre trabajan con nosotros, 5 que han mejorado su eficiencia un 20%. son nuestros nuevos candidatos para poder ser ya maestro de obras, para ascenderlos de posición, no sé. Pero mira lo que te quiero mencionar. Antes todos tenían una eficiencia como uno. Dale un número cualquiera, pero es uno. Sin embargo, ellos no han mejorado. Los que han mejorado son ellos. Si han mejorado, han mejorado un 20%. Entonces, ya no son solamente estos 5 con 1. Son ahora 5 y de estos 5 hay un aumento del 20%. Esto es lo que pasa originalmente y esto es lo que ha aumentado. Han aumentado un 20%. 20%. Pregunto, ¿esto se logra entender? Lo que estamos mencionando. Confíramo en el chat. ¿Sí? Lo que está pasando es que estos 5 obreros están mejorando su eficiencia en 20%. Profesor, si yo resuelvo esto, repito, ok, no te preocupes. Repetí, tengo 20 obreros. ¿De acuerdo? Tengo 20 obreros. De estos 20 obreros hay 15 que siguen en la misma. Es como los trabajadores que no aumentan, ¿no? Que toda la vida trabajan igual, no tienen aspiraciones por mejorar, siguen haciendo lo mismo de siempre. Pero en cambio tengo otros 5 que mira, uy, qué bien está trabajando, uy, se está esforzando, uy, esa tutora Ángela que brava, está mejorando, mira, que brava, primer puesto de todo San Juan del Origancho, imagínate, candidata. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente, hay 5 obreros que han mejorado su eficiencia en 20%. O sea, ya no son como uno, no son como el común denominador, son 20% más eficientes. Entonces, si está aumentando, quiere decir que le voy a sumar eficiencia, ¿no? Antes eran como 5, ahora, ¿el aumento cuál es? El 20% de esas 5. ¿Comprendido? Ya no son 5 solamente, han aumentado, ¿en qué ha aumentado? En 20%. ¿Pero en 20% de quién es? De esas 5. Muy bien, Valeria, así me gusta. Así. Esa es la deducción. Si yo trabajo esto, antes eran 5 personas, aunque la forma correcta de decir es lo siguiente, 5 por 20, ¿qué es? 100. 100% ¿qué es? 1. No olvides, 100% es, mira, 100% es 100 sobre 100. ¿Esto qué es? 1. Entonces, ya no son 5 personas simples, ¿no? 5 más 1, porque este 100% es 6. Y quiero que entiendas la diferencia. Pregunto, ¿son 5 personas o son 6 personas? ¿Qué me dirías? ¿Son 5 personas o son 6 personas? Correcto, Daniel, así. Esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Chicos, siguen siendo 5 personas. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que esas 5 personas trabajan con tal eficiencia que pareciera que fueran 6. ¿Se entiende? Estas 5 personas trabajan como 6 personas normales, como estas de acá. Pero siguen siendo 5 personas. O sea, no es que, uy, mejoró su eficiencia y han parido una persona más, ¿no? No es que ahora son 6 personas diferentes, no. Siguen siendo 5 personas, pero su eficiencia es como 6. Profesor, una pregunta. ¿El esfuerzo es igual a la resistencia e igual a la eficiencia? No. El esfuerzo, cuando hablamos de obreros, un obrero se esfuerza más. Si un obrero se esfuerza más, entonces va a ser más eficiente. En cambio, cuando se refiere a la resistencia, se refiere ya a la obra. Eso es dificultad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, el esfuerzo es comparable con la eficiencia. En cambio, la resistencia es comparable con la dificultad. ¿Ok? De nada. Volviendo al ejercicio de los obreros, pregunto, ¿se entiende lo que está pasando? ¿Se entiende lo que está pasando? No son seis personas, son cinco que trabajan como si fueran seis. ¿Comprendido? Perfecto. Sin embargo, si yo te digo, se tienen 20 obreros que pueden hacer una obra en 21 días, ¿qué pasará si se da este caso? ¿Qué pasará si cinco obreros mejoran su eficiencia en 20%? ¿En cuántos días terminarán? Entonces, ¿qué voy a poner en cantidad de obreros? ¿Qué número voy a colocar? ¿Qué me dicen? Vuelvo a repetir. Esos 20 obreros, si todos fueran normalitos, los 20 obreros hacen una obra en 21 días. Si esos 20 obreros cinco mejoran su eficiencia en un 20%, ahora ¿en cuántos días trabajarán o terminarán la obra estos obreros? Correcto. Sería 21. ¿Por qué? Porque hay 15 obreros normales 15 obreros normales pero estos cinco ya no son cinco simplemente, son cinco que trabajan como si fueran seis. Entonces, numéricamente yo debo colocar el seis. Pero en la realidad yo que sé que aquí hay 20 obreros, sin embargo, hay cinco que tienen una eficiencia superior. Por eso es que funcionan como si fueran 21 obreros. ¿En cuánto tiempo? En X días. ¿Qué pasa con el 21? Se va. ¿En cuántos días trabajarán? Entonces, X valdría 20. ¿Comprendido? Cuando ya va la conversión de eficiencia entonces, ¿qué va a suceder? El número que me sale es el que voy a colocar. Pero en la realidad yo ya sé que siguen siendo 20 personas. Pero trabajan como si fueran 21 personas. Quiero asegurarme de esto, chicos. ¿Se llegó a entender? ¿Se comprendió? ¿Está todo claro? Muy bien. Ok. Listo. Hemos entonces desmenuzado varias cosas que habían quedado seguros al aire en algunos otros cursos probablemente. Pero vamos a ver cómo nos va con los ejercicios. ¿Cómo que sí, peluchín? A ver, por ahí vi una pregunta. Profesor, ¿la obra se podría decir que sería el área o volumen? Claro que sí. Porque la obra en realidad hemos dicho que es el producto, el resultado, el todo. ¿De acuerdo? Un ejemplo más con respecto a esto de eficiencia. Mira, vamos de frente al ejercicio, ¿ya? ¿Por qué no vamos mejor al ejercicio? ¿Te parece o no? Y a ver cómo nos va con ese problema si lo entendemos o no. ¿Ya? El problema número cuatro. Mira el problema número cuatro. Aquí te quiero ver. Aquí te quiero ver. Conceptos previos. Un grupo de hormigas puede recolectar su alimento en 21 días. ¿Qué elementos tenemos entonces? Días. ¿Qué elemento tenemos? Grupo de hormigas. ¿Qué vendrían a ser el grupo de hormigas? Dímelo en el chat. Correcto. Obreras, ¿no? Claro, obreros. Nuestros obreros serían las hormigas. Y tenemos los días. Pero también tenemos que dos tercios del grupo aumenta su rendimiento en 25%. Rendimiento. Mejoran rendimiento. Mejoran su eficiencia. ¿De acuerdo? Entonces, mira lo siguiente. Antes de cometer una barbarie, quiero decirte lo siguiente. Si del grupo puedo sacar dos tercios, entonces Edwin me dice póngale 6K. Podría ser, pero me voy a asegurar. ¿Ya? Me voy a asegurar. ¿Por qué? Porque dice que su rendimiento aumenta en 25%. ¿Ya? Me voy a asegurar. 25% es 25 sobre 100. Que no olvides que es un cuarto. Entonces, si el número tiene tercia, o sea, es un múltiplo de 3. ¿Y por qué es múltiplo de 3? Porque puedo dividirlo entre 3. Según el problema es dos tercios. Y además voy a aumentar 25%. O sea, necesito que tengan cuarta. ¿Estamos? Necesito que tenga tercia, necesito que tenga cuarta. Por lo tanto, si tiene tercia y tiene cuarta, me voy a asegurar y voy a colocar que el número de hormigas ¿a cuánto será igual? A 12K. vuelvo a repetir. El número de hormigas dice que dos tercios del grupo. Si dice dos tercios, el 3 es divisor. Quiere decir que tiene tercia. Si van a aumentar 25% es aumentar un cuarto. Cuatro es divisor. O sea, tiene cuarta. Si tiene tercia y tiene cuarta, entonces le voy a poner 12K. Pregunto, ¿hasta ahí se entiende por qué le coloco ese número? Porque podría no colocarle nada y colocar solamente H, pero con números enteros se va a entender mejor. ¿De acuerdo? Mientras me vas escribiendo tu pregunta, voy a volver a explicar. Tenemos un número de hormigas. ¿Qué dice de las hormigas? Los dos tercios del grupo. Dos tercios. Una preguntita. Si yo a las hormigas las multiplico por dos y las divido entre tres, yo no puedo tener fracciones de hormiga, ¿no? Estamos hablando de hormigas. Son individuos. Entonces, ¿este número tiene que ser múltiplo de cuánto? Tiene que ser múltiplo de tres. ¿Estamos de acuerdo? Porque le vas a sacar tercia. Ah, ya, profesor, ya entendí. De este grupo de hormigas que le estamos sacando tercia dice que va a aumentar en 25%. O sea que en algún momento se va a multiplicar por 25%, que eso es un cuarto. Entonces, si tiene tercia y tiene cuarta, entonces me conviene que sea múltiplo de 12. también también podríamos dividir al 21 entre 3 para sacar 2K y 3K, pero recuerda que 21 es la cantidad de días. ¿Ok? 21 es la cantidad de días y en este caso no lo vamos a tocar, porque no tendríamos por qué tocarlo. No habría razón. Son días, son una dimensión aparte. ¿Ok? Al menos eso es lo que entiendo de tu pregunta. Entonces, veamos si ya sabemos por qué es 12K, ahora sí vamos con la carnecita del ejercicio. ¿Qué dice el problema? Dos tercios del grupo. ¿Cuánto es dos tercios del grupo? ¿Dos tercios de quién? De 12K. ¿Cuánto es dos tercios de 12? ¿Cuánto sería eso? A ver, excelente, 8K. Escucha, dos tercios del grupo, dos tercios de 12K es 8K. Ahorita vemos lo que pasa, pero estamos hablando de dos tercios. ¿Qué pasa con las otras? No mejoran, ¿no? ¿Y cuántas son? Correcto, son 4K, 4K, a las que no voy a tocar para nada, ¿no? Ellas no van a mejorar. ¿Las que van a mejorar quiénes son? Estas 8K. ¿Cuánto van a mejorar? Van a mejorar un 25%, ¿de acuerdo? Entonces, si están mejorando un 25%, ¿qué se supone que va a pasar? va a aumentar 25% de 8K. ¿Qué es 25%? Un cuarto. ¿Un cuarto de cuánto? De 8K. Mira, así detalladito, ¿ya? ¿Cuánto es un cuarto de 8K? La cuarta parte es 2. Muy bien. ¿Y si a 8 le sumo 2, ¿cómo cuántas serían? Excelente, Moisés, serían como 10K. ¿Y cuál sería la nueva situación entonces? ¿Serían como cuántas? Serían como 14K. Porque serían estas 10 y estos 4 que no han cambiado. Pregunto, ¿se logró entender? ¿Se logró entender? Elie dice que acaba de volar. Por si acaso, lo vuelvo a repetir, estas 8K han mejorado su rendimiento, estas 4K no han cambiado en nada. ¿Ok? Entonces, una última repetí cuá. Una última repetí cuá. Porque así ha venido un examen de admisión, con mejoramiento de eficiencia. Las 12 hormigas, ¿por qué son 12? Porque tiene tercia y 25% tiene cuarta. Si tiene tercia y tiene cuarta, tiene 12. De estas 12, 2 tercios mejoran su rendimiento. Pero primero son 2 tercios de 12, son 8K. De las 12, 8K van a mejorar. Quiere decir que 4K no van a mejorar en nada. ¿De acuerdo? Estas son las que voy a mejorar. ¿En cuánto mejoran? Mejoran en 25%. O sea, de estas 8K van a mejorar, van a aumentar su rendimiento. ¿Un 25% de quién es? De las 8K. 25% es un cuarto. ¿Un cuarto de 8K cuánto es? 2K. 8 más 2, 10K. Significa entonces que ahora estas 8 trabajan como si fueran 10. Y estas 4 siguen trabajando como las 4 que son. Juntas, ¿cuánto harán en total? 14K. ¿Ok? Ahora, vamos con el ejercicio ya, porque esta es la parte complicada probablemente. Un grupo de hormigas, ¿cuántas son las hormigas en total? 12K. Pueden recolectar su alimento en 21 días. Recuerda, obreros con días se coloca como producto, ¿no? Esto es constante. Si bla, 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 bla. Si pasa esto, ¿cómo cuántas hormigas serían? Serían como 14K hormigas. ¿En cuánto tiempo le colocas X? Y ahora simplifica, simplifica, séptima, séptima 2, séptima 3, mitad, 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 6, y 6 por 3 me da 18. por lo tanto, se demorarán 18 días. ¿Cierto o no? Que ya esta es la parte más fácil, ¿no? Porque esta es la parte de obreros por días constante. Obreros por días igual obreros por días. ¿Comprendido? Muy bien, Elia, excelente. Si tú me dices eso después de haber colocado el avioncito, yo me siento feliz. Entonces, lo que hemos hallado ha sido básicamente el resultado, ¿no? De las variaciones que ha habido aquí para que ya no sean como 12, sino que ahora sean como 14. ¿De acuerdo? ¿Comprendido, chicos? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Excelente. Chive lo chine. Oh, María. Listo. Ahora sí, vamos con los problemas. Escucha, problema número uno. Te voy a avisar desde ya. Estoy coordinando con Ángela porque yo sabía que esto nos iba a detener. Yo sabía que esto nos iba a detener y bastante tiempo, pero creo que ha sido positivo, ¿o no? Dime en el chat si ha sido positivo y si no, la próxima clase ya no hacemos estas cosas, ¿no? Si ha sido positivo, yo feliz porque vamos a hacer esta semana como sea, un reforzamiento adicional para poder cerrar con todos los problemas, ¿ya? Porque yo ya sabía que el tiempo nos iba a quedar chico. ¿Ok? Muy bien. Vamos con los problemas. Ya después, ya con Ángela cerramos qué día y a qué hora. Así sea, 50 minutos, ¿ya? Un reloj, ya, sentido común, chicos, ¿ah? Un reloj se atrasa 15 minutos cada día. Regla de tres, simple o no? ¿Cuántos días? X. Se atrasará 345 minutos, ¿no? Muy bien, Sol, Sol, eso es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor. Es lo mejor. Te aseguro que eso te va a ayudar un montón. Listo. 15 minutos cada día. 345 minutos en cuánto tiempo? Regla de tres, ¿no? Y recuerda que la regla de tres funciona como una fracción también, no te hagas bolas. La regla de tres funciona como hacer esto, él igual a él. Así funciona. Entonces, minutos con minutos se va. O simplificar 15 con 345, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuánto es 15? 345, si simplifico ¿qué me va a salir? Correcto, 23. Entonces, el valor de X será 23. ¿23 qué? Días. Clave, casita. ¿Ok? Pasamos al siguiente ejercicio. Ahí está. Sabemos que para realizar un proyecto, ¿qué ha pasado con el proyecto? Alumnos de un colegio pueden realizar el proyecto ¿en cuánto tiempo? En 20 días, ¿no? Esos alumnos, ah, el vino está golpeando fuerte. Pueden hacer un colegio ¿en cuánto tiempo? En 20 días. Recuerda, tenemos, los alumnos serían como los obreros, ¿de acuerdo? Los alumnos serían como los obreros y el tiempo son producto, inversamente proporcional, ¿no? Pero si el grupo aumenta en 4, ya no sería A, ahora sería A más 4. Antes eran A alumnos, si aumenta en 4 es A más 4. ¿En cuánto lo pueden terminar? Lo pueden terminar en 16 días. Correcto. Ahora, ¿qué toca hacer? Bueno, lúcete, ¿no? Lúcete. Sacamos cuarta, cuarta, ¿qué tendríamos? 5 aquí, 4 acá, 5 por A, 5 A, 4 por A, 4 A, 4 por 4, 16, 5 menos 4, un valor de A. La respuesta sería 16, ¿no? Yo sabía que esta parte ya iba a ser mucho más sencilla, ¿no? Claro que sí, avioncito. No me grites, Valeria, trátenme con cariño. Trátame suavemente, como diría Gustavo Cerati, si no me lo voy a mandar a Estrella para que te pegue. Estrella, por favor, defiéndeme. Pregunta número 3. A ver, escúchame con atención. Hemos dicho, creo que, por lo menos unas 600 veces durante todas estas clases de magnitudes y regla de 3. Muchas gracias, Estrella. Así se habla. Respeto, por favor. Escucha. Mira lo siguiente. El todo es la suma de qué? La suma de las partes. El todo es la suma de las partes. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. El todo es la suma de las partes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo sacar aquí mi presupuesto y aquí voy sumando cada uno de los eventos, como lo que sucede en el caso de este ejercicio. ¿Tengo una guarnición de cuántos soldados? 1.200 soldados. Ellos son como mis obreros. ¿Y tienen víveres para cuántos días? Tienen víveres para 40 días. Obreros, días. Comelones, días. Soldados, días. Son mis obreros y mis días. ¿Esto qué es? El todo. Pero como son consumibles, como son elementos que se van a ir acabando, entonces vamos a ver lo que va pasando en el transcurso de los días. Mira lo que dice el ejercicio. Al terminar el día 13, ¿qué significará eso? Significará que 13 días han estado normal. Al terminar el día 13 mueren 300 soldados. O sea, esos 13 primeros días han seguido siendo 1.200. ¿Pero cuántos días? ¿Pero cuántos días? 13 días. ¿Estamos? Recuerda, este es el todo. Aquí tengo una primera parte. ¿Qué más pasa? Se mueren 300. Si se mueren 300, chicos, será menos 300 soldados. ¿Cuántos quedarán? Si se mueren 300, me quedan 900 soldados. ¿Para cuántos días alcanzará? No lo sé. Y le pongo X. ¿Estamos de acuerdo? Este es mi presupuesto. 13 primeros días seguían siendo 1.200. Se mueren 300 soldados, me quedan 900 y quiero saber para cuántos días alcanzará. entonces lo primero que vamos a hacer es simplificar. Obvio, profe, mira, 00, 00, 00. Luego sacamos tercia, tercia, 3, tercia, 4, tercia, 3. A ver, vamos multiplicando 3 por 40, 120, igual a 4 por 13, 52, más 3 por X, 3 veces X. Entonces, 120 menos 52, ¿cuánto es? Ah, profe, eso es 68, si no me equivoco, ¿no? A ver, veamos si los datos están correctos. El primero sería 4. Ah, muchas gracias, 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 gracias. Ahí está, es tercia, aquí sería 4, ¿no? 4 por 40 es 160, ya decía yo, algo estaba fallando aquí. Ahora sí, 160 menos 52 es 108, 108 igual a 3X. ¿Cuánto valdría X entonces? 36, pero ojo, 36 no es lo que me están pidiendo, ¿no? Claro, muy bien, Leonardo. Originalmente, alcanzaba para 40 días, pero según los sucesos, hemos tenido 13 días y luego hemos tenido X días, o sea, 13 más 36. Mi segundo caso, ¿cómo ha sido? 13 más 36. Por lo tanto, aquí hubieron 40 días y aquí hubieron 49 días. 49 días. La pregunta es, ¿para cuántos días más alcanzó? para 9 días más. ¿De acuerdo? Para 9 días más. ¿Por qué 39? ¿Dónde hice 39? ¿Dónde he colocado 39 para matarme? ¿Por qué 49? A ver, te explico, mira, te explico. No te preocupes, tú me preguntas, yo te explico. ¿Cuántos días estuvieron vivos los 1.200 soldados? 13 días, ¿sí o no? Y lo que he calculado con X, ¿qué es? Los días que alcanzó para que los 900 sobrevivientes puedan comer. Entonces, alcanzaron provisiones para 13, para 1.200 soldados, 13 días. Se murieron 300 y lo que quedó alcanza para 36 días. Entonces, ¿para cuántos días alcanzó en total? 13 más 36. Eso es 49. O sea, que alcanzó para 9 días más. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Sigamos avanzando. Si ya le tomo captura, Lili, muchas gracias, Lili. Veamos el problema número, a ver, ¿qué problema nos falta? El problema número 5. Mira, mira lo siguiente, mira este problemita. Una empresa se dedica a traducir cartas. ¿Ok? Vamos a hacer una línea de tiempo. Aquí iniciamos. Aquí iniciamos. No sé a qué hora iniciamos, sinceramente, no me importa. Lo que me importa es lo que pasa a las 2 de la tarde. ¿Qué pasa a las 2 pm? A las 2 pm ya se ha avanzado una parte, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado? La cuarta parte del lote. Ahí está justamente lo que vamos a colocar, ¿no? Si tenemos una cuarta parte del lote y luego tenemos 2 tercios, ¿qué quiere decir? Que el lote es como 12, ¿no? Muy bien, Sol. El lote sería como 12, ¿no? Si quieres le colocas k. La verdad es que el valor de k aquí no importa, ¿no? porque se va a eliminar, pero vamos a colocarle 12k. ¿Por qué le colocamos 12? Porque tiene cuarta y tiene tercia según el problema. Según el ejercicio, hasta este momento, desde que se inició hasta las 2 de la tarde, ¿cuánto se ha avanzado, chicos? ¿Cuánto se ha avanzado? la cuarta parte. ¿Y cuánto es la cuarta parte de 12? Muy bien, es 3, ¿no? 3k. Eso es lo que se ha avanzado hasta las 2 de la tarde. ¿Luego qué dice el problema? Luego dicen que a las 4 de la tarde, a las 4pm, ya había hecho los 2 tercios del total. Ya había hecho, hasta aquí, ya había avanzado los 2 tercios. Vamos por partes. ¿Qué es 2 tercios del total? Es 2 tercios de 12. ¿Ok? ¿Cuánto es 2 tercios de 12? Eso es 8. O sea, hasta aquí ya había avanzado los 2 tercios. Todo esto es 2 tercios, o sea, 8k. Pero aquí ya hay 3. ¿Cuánto habrá aquí, entonces? Correcto. Hasta aquí habrá 5k. una consulta hasta el momento que se acabe todo el lote de cartas. ¿Cuántos k faltan? Correcto. Si aquí tengo 3, aquí tengo 5, van 8. ¿Cuántos faltan? Falta 4k, 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 4k. ¿Ok? Y quiero saber a qué hora terminará el dicho lote. Entonces, yo te pregunto lo siguiente. 5k, ¿en cuántas horas se ha hecho? Muy bien, desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde son 2 horas. Quiere decir que 5k se hace en 2 horas. ¿En cuánto tiempo, vamos a colocar x, se harán 4k? Entonces, k y k se van, porque 4k es lo que falta, ¿no? k y k se van y tendríamos que x sería 8 quintos. ¿8 quintos de qué? De hora. Muy bien, Valeria, excelente. ¿8 quintos qué es? Chicos, 8 quintos por si acaso, si quieres lo puedes transformar a minutos nada más. ¿cómo sería? ¿8 quintos y una hora es 60 minutos? 60 por 5, perdón, entre 5 es 12 y 12 por 8 es 96. Entonces, serían 96 minutos, pero 96 minutos, si yo le quito 60 sería una hora y me quedarían 36 minutos, ¿no? Claro que sí. Entonces, desde las 4 le sumo esa cantidad de tiempo y sería una hora con 36 más, o sea, las 5 de la tarde y 36 minutos. ¿Comprendido? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Sí, ¿verdad, no? Ok, perfecto. Repite, chudice, bien. ¿De dónde saqué el 12K? El 12K salió de aquí del texto, ¿no? Ha hecho la cuarta parte, o sea, al lote le tengo que sacar cuarta y luego dice ha hecho los dos tercios, tres que es, divisor, o sea, debe haber tercia. Si el lote tiene cuarta y tiene tercia, entonces debe tener factor 12. Eso es respecto al lote, ¿no? Por eso lo hemos llamado 12K. ¿Comprendido? ¿Ok? Entonces, hemos ido avanzando según el ejercicio nos había ido diciendo, ¿no? A las 2 de la tarde habíamos avanzado la cuarta parte, ¿qué es la cuarta parte de 12? 3K. Luego, a las 4 de la tarde se avanzó los dos tercios del total, ¿qué es dos tercios de 12? 8. Si todo fue 8 y aquí ya era 3, aquí es 5. ¿Y cuánto me falta para terminar todo el lote que es 12K? me falta 4K. Entonces, desde las 2 hasta las 4 se ha hecho 5K. De 2 a 4 han sido 2 horas, o sea, se ha hecho 5K en 2 horas. 4K, ¿en cuánto tiempo se hará? Calculo el valor de X, ¿no? X me sale 8 quintos de hora. 8 quintos de hora es en total 96 minutos, porque lo he multiplicado por 60, o sea, 1 hora 36 minutos. Desde las 4 de la tarde más 1 hora con 36 minutos serían las 5 con 36. ¿De acuerdo? Entonces, las horas, ¿cómo las convierto? Mira, 5 octavos de hora. ¿Qué es una hora? Una hora es 60 minutos. Perdón, aquí es 8 quintos, ¿no? 8 quintos. 8 quintos de hora que es una hora que es una hora, 60 minutos. Simplifica. Quinta, 12. 12 por 8, 96, ¿no? 96. Profe, también podríamos decir 5K es 120 minutos, claro que sí, es correcto. K es como 24 minutos, equivale, porque recuerda que K es el lote, o sea que 4K equivale a 96 minutos. 96 minutos, separas 60 minutos y separas 36 minutos. ¿Por qué? Porque 60 minutos es una hora y 36 minutos queda. ¿Ok? Hacemos una más, unita más, ya creo que todavía hay tiempo, sí, todavía hay tiempo para una más. Vamos, 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 vamos. Angelita, tenemos que coordinar sí o sí nuestro reforzamiento, ¿ya? Porque hemos usado mucho tiempo, creo muy valioso para poder revisar temas que son relacionados a esto. Así que si es posible el día jueves, me confirma nada más si se puede o no, el día jueves a las 2 y 20, ¿ya? Si es que se puede, consultarlo con la directora, por favor, ¿ya? César es el doble rápido que Gabriel. Chicos, si hablamos de rapidez, ¿a qué elemento nos estamos refiriendo? Correcto, Viviana, a la eficiencia, ¿no? César es el doble de rápido que Gabriel. Gabriel, llamémoslo X, César, 2X, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, profe, no le ponga X porque me confunde, póngale a otro, yo siempre le pongo X a lo que estoy buscando, ya póngale K, entonces él es K. El problema que dice, juntos, chicos, juntos no serían como 2, juntos serían como 3. ¿De acuerdo? César solo es como 2, Gabriel solo es como 1, juntos son como 3. Entonces, mira lo que dice el problema, César es el doble de rápido que Gabriel, juntos, juntos es como 3K. ¿Pueden empaquetar los materiales en cuánto tiempo? 8 horas. ¿En cuántas horas podrá empaquetar los materiales César si trabaja solo? César, ¿qué es? 2K. ¿En cuánto tiempo? X. Se va el K, mitad, mitad, y 4 por 3 me da el valor de X, que sería 12. Quiere decir que solo trabajando César se demoraría 12 horas. Otra más. ¿Ok? Aquí hemos multiplicado obreros y eficiencia nada más. Obreros y eficiencia. Obreros y eficiencia. ¿Ok? Para saber cuánto es la eficiencia total. Obreros más eficiencias me saldría 3K. Si trabaja solo César, 2K. Si trabajan los dos juntos, 3K. ¿En cuántas horas juntos? 8. ¿En cuántas horas separado? X. Una más. Claro que sí. Mira la pregunta número 7. Claro, también se puede hacer con regla de 3. Todo es regla de 3 en realidad, Kevin. Mira el problema número 7 y con esta creo que nos despedimos porque ya Oscar me puede matar el profesor Oscar. ¿Cuántos conejos tenemos? Mira, los conejos ¿qué van a ser? mis obreros. ¿Ok? Tenemos zanahorias. ¿Qué van a ser las zanahorias? Mi obra. Y luego tenemos días. Y no te olvides obreros multiplicado por días dividido entre obra. esto es constante ¿o no? Entonces mira lo que dice el problema. N cuadrado menos un conejo. Mira, N cuadrado menos un conejos. Estos son los obreros. ¿Pueden comer cuántas zanahorias? N menos un zanahorias. ¿En cuántos días? N días. Esto se multiplica. Como es constante lo puede igualar a otra situación. ¿Cuántas zanahorias? Las zanahorias son la obra. ¿Cuántas? Coloco X. Se necesitarán para alimentar ¿cuántos conejos? Ahora los obreros, mis conejitos, son N más 1. ¿Cuántos días? 4N días. Correcto. Productos notables. Excelente. Lo que ves aquí es una diferencia de cuadrados. Entonces reemplacemos N cuadrado menos 1 ¿qué es? N más 1 por N menos 1. Eso está multiplicado por N. ¿Y abajo qué hay? Abajo hay N menos 1. ¿Eso a qué es igual? A N más 1 por 4N sobre X. Muchas gracias Araceli. Y ahora toca el fileteo. Sacas tu chaveta N más 1 con N más 1 se va. N menos 1 con N menos 1 se va. N con N se va. Y al final el valor de X será 4. ¿Cuatro qué? 4 zanahorias. 4 zanahorias porque eso es lo que te piden. Y se acabó. Chicos, el resto de ejercicios los vamos a dejar para el seminario. Esto no ha terminado todavía. Así que en la encuesta tú ya sabes lo que se está evaluando es lo que se sabe del curso. Yo hoy me he tomado la molestia de explicar varias cosas que exceden a mi curso. para que se pueda entender porque el resto de problemas te aseguro que los vas a poder hacer. ¿De acuerdo? Así que revise el video y si Dios quiere si Ángela lo consigue nos vemos el día jueves. ¿Ya? ¿Por qué era obreros por día obra solo me pierden eso? No te olvides nada más del concepto que dimos hace un momento. En la primera pantallita obreros días obras eficiencia obra dificultad. Todo esto puede estar como pueden estar algunas partes nada más. En el caso era obreros días y obra es lo único. Sí, siempre, siempre Nicol. ¿Listo? Chicos, cuídense. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos Dios mediante en dos días. Gracias, che. Te odio. A ti no destería, al resto, al resto. Cuídense, chicos. Un abrazo. Chao, chao.